Quiero andar mi Señor por tu senda de amor elevándome más y más Por doquiera impartiendo alegría y sola pero lleno de tu bondad Mi sendero de amor llena hoy Señor que tu Espíritu guíe mis pies Y que siempre al cantar lleno esté de tu amor el camino por donde voy Él me cerca de aquí, oh mi buen Salvador no permita jamás llamar Que yo pague sin luz, sin destino y sin paz pero lleno de tu bondad Mi sendero de amor llena hoy Señor que tu Espíritu guíe mis pies Y que siempre al cantar lleno esté de tu amor el camino por donde voy La jornada a juzgar pronto terminará y no habrá más sufrir allá Permitidme cantar al augusto Señor mi sendero de amor llena hoy Mi sendero de amor llena hoy Señor que tu Espíritu guíe mis pies Y que siempre al cantar lleno esté de tu amor el camino por donde voy Aleluya, gloria a Jesús